El Señor es bueno, bendecir su nombre. El Señor es bueno, bendecir su nombre. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. El Señor es bueno, bendecir su nombre. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor es bueno, bendecir su nombre. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor es bueno, bendecir su nombre. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. El Señor es bueno, bendecir su nombre. Bendecir su nombre, bendecir su nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecir su nombre. Bendecir su nombre. Bendecir su nombre, 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 bendecir su nombre. que se vuelve torrente, y el corazón abraza dulcemente. Quiero escuchar tu canto, que en tu palabra hablas de mi basura, con alegría y llanto, que mi vida futura, espejo sea sin ti, de tu hermosura. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Amén. 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 Piso ese mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano No escuché y tentaron mis entrañas, al oírlos se estremecieron mis labios Me detuvo un escalofreo por los huesos, vacilaban mis piernas al andar Tranquilo espero el día de la angustia, que sobreviene al pueblo que nos ocribe Aunque la guerra no echan niemas, y las niñas no tienen fruto Aunque el oligón y el astro aceituna, y los campos no dan cosechas Aunque se acaban las ovejas del revivir, quiero que dan bajas en el estado Yo me soltaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi salvador El Señor suelado es mi fuerza, prende la pierna, regásela Y me hace caminar por las alturas Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén En tu juicio Señor, acuérdate de la misericordia Glorifica al Señor, alabando Dios Señor Amén Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de mí Ha puesto paz en tus fronteras, deshaciendo un flor de harina Que en el día su mensaje a la tierra, y sin su alarga, corredor Manda la tierra en el condolada, la espalda y la escarcha como semisal Hace caer el hielo como migatras, y con el frío comprenan las aguas Prende a la orden y se repite, sopla su aliento y corre Para anunciar su palabra a la flor Sus secretos y mandatos a Israel Como ninguna nación, Brasil Vienes ya a conocer sus mandatos Gloria al Padre y al Hijo, Y al Espíritu Santo Como era en principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Glorifica al Señor Que nos amén Ahora estáis en Cristo Jesús Ahora, por la sangre de Cristo Estáis cerca los que antes estabais lejos Él es nuestra paz Él ha hecho de los dos pueblos Judíos y gentiles Una sola cosa Derribando con su cuerpo El muro que los separaba El odio Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas Haciendo las paces Para crear en él Para crear en él un solo hombre nuevo Reconcilió con Dios A los dos pueblos Uniendo los en un solo cuerpo Mediante la cruz Dando muerte en él Dando muerte en él al odio Dando muerte en él Desde el cielo me enviará la salvación Dando muerte en él Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Llevo a Dios Santísimo Al Dios que hace canto por mí Por la entrañable Misericordia de nuestro Dios ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Queridos, queridos hermanos y hermanas, en este día a esta casita de Nuestra Señora de Guadalupe, a esta basílica, para celebrar dignamente esta Santa Eucaristía con nuestras intenciones, por todas las necesidades, especialmente de nuestra patria y de los que sufren en este momento. Vamos a tener una intención especial, especialmente por la peregrinación de conca y centella. Nos acompañamos en esta peregrinación a los peregrinos de conca y centella. Pedimos por sus familias, por su trabajo, pedimos por sus necesidades. Y ponemos también a todos, como dije antes, a todos los que sufren, los que han sufrido estos tremendos sismos y todo lo que ha padecido nuestra patria y que está padeciendo y sufriendo en estos momentos, pedimos por ellos. Tenemos entre nosotros también a unos miembros de la fraternidad iberoamericana que presentan las orquídeas que se llevarán a Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, España. Les damos también la bienvenida. Para celebrar dignamente esta santa misa, queridos hermanos, con humildad, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios, los poderosos y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, pobres y obviosiosos. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso luego a Santa María siempre vive, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de mi edad, Señor de mi edad, Señor de mi edad, Cristo de mi edad, Cristo de mi edad, Señor de mi edad, Señor de mi edad, Señor de mi edad. Oremos. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama, para que, configurados a imagen suya, merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Baruc Reconocemos que el Señor nuestro Dios es justo, y todos nosotros, los habitantes de Judea y de Jerusalén, nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes, profetas y padres, nos sentimos hoy llenos de vergüenza, porque hemos pecado contra el Señor, y no le hemos hecho caso, lo hemos desobedecido, y no hemos escuchado su voz, ni hemos cumplido los mandamientos que Él nos dio. Desde el día en que el Señor sacó de Egipto a nuestros padres, hasta el día de hoy, no hemos obedecido al Señor nuestro Dios, y nos hemos obstinado en no escuchar su voz. Por eso han caído ahora sobre nosotros las desgracias, y la maldición que el Señor anunció por medio de Moisés, su siervo, el día en que lo sacó de Egipto, a Él y a nuestros padres, para darnos una tierra que emana leche y miel. No hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios, conforme a las palabras de los profetas, que nos ha enviado, y todos nosotros, siguiendo las inclinaciones de nuestro perverso corazón, hemos adorado a dioses extraños, y hemos hecho lo que el Señor nuestro Dios reprueba. Palabra de Dios. Salvanos Señor y perdona nuestros pecados. Salvanos Señor y perdona nuestros pecados. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo, y han convertido a Jerusalén en ruinas. Salvanos Señor y perdona nuestros pecados. Salvanos Señor y perdona nuestros pecados. La gracia de Jesucristo. Salvanos Señor y perdona nuestras pecados. Hemos sido el escarnío de nuestros vecinos, la irrición y la burla de los enserdean, hasta cuando Señor, vos estás renojado y arderá como fuego tu giro. No recuerdes Señor contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Hemos sido el escarnío de nuestros vecinos, para que sepan quién eres, correnos, Dios es salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdonan nuestros pecados. Hemos sido el escarnío de nuestros vecinos, para que sepan quién eres, correnos y perdonan nuestros pecados. Hemos sido el escarnío de nuestros vecinos, para que sepan quién eres, correnos y perdonan nuestros pecados. Hemos sido el escarnío de nuestros vecinos, para que sepan quién eres, correnos y perdonan nuestros pecados. Hemos sido el escarnío de nuestros vecinos, para que sepan quién eres, correnos y perdonan nuestros pecados. Hemos sido el escarnío de nuestros pecados. Hemos sido el escarnío de nuestros vecinos, para que sepan quién eres, correnos y perdonan nuestros pecados. Hemos sido el escarnío de nuestros vecinos, para que sepan quién eres, correnos y perdonan nuestros pecados. Hemos sido el escarnío de nuestros vecinos, para que sepan quién eres, correnos y perdonan nuestros pecados. Hemos sido el escarnío de nuestros pecados. Hemos sido el escarnío de nuestros pecados. Hemos sido el escarnío de nuestros vecinos, por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Caparnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo Luego Jesús dijo a sus discípulos El que los escucha a ustedes, a mí me escucha El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado Palabra del Señor El que los rechaza a ustedes, a mí me ha enviado La primera lectura de la Palabra del Señor en este día En la primera lectura del libro del profeta Baruch Este profeta desterrado en Babilonia Con mucha tristeza, con mucho pesar en su corazón Hace una confesión de los pecados De todo su pueblo a Dios Dice aquí el profeta Baruch, todos hemos pecado Por eso nos hemos merecido estos castigos Los reyes, los príncipes, los sacerdotes, los jefes Nuestros padres, nuestros padres, todos hemos pecado contra el Señor Hemos abandonado al Señor Por eso nos piden castigos Como que el Antiguo Testamento esperaba Todo el Antiguo Testamento esperaba A un perdonador Porque no había perdonador de los pecados De esos pecados El hombre sufría mucho Todo el Antiguo Testamento pues se quejaba De que sufría mucho por los pecados Querían que alguien los perdonara No había quien los perdonaba Acudían a Dios Pero se necesitaba un perdonador Es decir Dios mismo Que los viera a perdonar Y así es todos los salvos Los profetas diciendo Pida perdón, pida perdón Ya viene el que nos va a salvar Ya viene el que nos va a perdonar Pasaron los siglos Y no venían El perdonador no venían Y ellos Poniéndose De esa Angustia que da el pecado Dentro del hombre Acuerden servados Que el pecado Es una terrible Enfermedad Que va a estar comiendo al hombre Dentro Se necesita un perdonador No venían Pero algún día A las orillas del Jordán Pasados muchos siglos Se oye una voz Un grito Un grito Que viene de un profeta Un profeta Que ha Pues Trastornado Jerusalén Y todo aquello De El de Israel Que era Juan Bautista Y ese Juan Bautista Ese gran profeta Dijo este grito Y ahí el Cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Grito Allí está Ya ha habido El perdonador El que quita El pecado Del mundo Entonces Se alegró El mundo La naturaleza Revivió Todo Todo Colgó Nueva vida Empezó Un mundo Nuevo Porque había Venido El perdonador Jesús Hijo de Dios Llegaba Y Juan Bautista Que con ese grito Anunciaba La alegría Del mundo Vino Jesús Ya podemos Ser perdonados Ya no estamos Bajo La terrible Tristeza De que nadie Nos perdona Ya llegó El que esperábamos El que esperaba El mundo Desde el principio Del mundo Ya llegó Nos Fue tanta La alegría Que todo Revivió Empezó Un mundo Nuevo Hasta los demonios Corrieron Empezaron A Salirse Del mundo Porque reinaban Los demonios Dice el mismo Evangelio Así lo dice Y Jesús Empezó A salvar Empezó A perdonar Empezó A sanar A los enfermos Empezó A predicar El reino De Dios Empezó La nueva Vida Para el hombre Los presentes El evangelio De hoy Como Jesús Envió A sus apóstoles A predicar Con sus mismos Poderes Que Jesús Quería Vayan a predicar ¿Qué vamos a predicar? Vayan a predicar Que ya llegó El reino De Dios ¿Qué es el reino De Dios? Pues el reino Del perdón El reino De la salvación El reino De la paz Que el hombre Que el hombre Ya puede Ser Hijo De Dios Que ya las piedras Pueden ser Hijos De Dios De las piedras Pueden hacerse Hijos De Dios Decía Jesús Algún día Si ustedes No quieren entender De las mismas piedras Hago hijos De Dios Ya se puede Ya se puede Todo Alégrense Y entonces Los apóstoles Vinieron Y dijeron Vozosos Ya hicimos Milagros Señor Hasta los demonios Se los Sugentaban No se No se alegren Por eso Alégrense Porque ustedes Pertenecen Al reino De Dios Entonces Salgan Los hermanos Nosotros También Alegrémonos Con Jesús Porque pues Salgamos De nuestro Pecado Ya tenemos Quien los Esta casa Maravillosa De la Virgen De Guadalupe Que es A que vino La Virgen Nos vino A traer a Jesús Cuando Se apareció La Santilla Virgen Juan Diego Pues dijo Ya les traigo Perdonador Ya les traigo Aquí Al que los Salva Ya les traigo Aquí Al que Nos va A Sacar Adelante Los va A salvar Alégrense Entonces Esta casa De la Santísima Virgen Que es la Basílica De Guadalupe Que tanto Queremos Aquí está La imagen De la Santísima Virgen Aquí se quedó Ella Es la Tilba Pero Pero también Nos traigo A Jesús Y también Esta casa Que quiere decir Que es una casa Del perdonador Aquí está el perdonador Aquí está el que Perdona A todos los Pecadores Que vengan Vengan Todos Que quieran Ser perdonados A esta casa De la Santísima Virgen Que yo los quiero Son mis hijos Vengan Ya no estén muertos Alegrense Sacan de su pecado Porque aquí Ya está el perdonador Entonces Esta casa Amados hermanos Aunque Yo no lo diga Pero se ha convertido En un santuario De perdón Todos Quieren pedir A ser perdonados Aquí Bendito sea Dios Que sigan Veniendo Y que Alguien Y que Hayamos Sacerdotes Que Ofesemos Que Que nos De gusto Confesar Que Hay que pedirle También eso A la Santísima Virgen Que tengamos Muchos Sacerdotes Que les gusten Confesar Que sientan Que son Brazos De Jesús Que son Los brazos Importantes De Jesús Eso Se necesita Porque Porque Es un Es lo primero A que vino El Señor Es lo primero Que estaba esperando El mundo Desde el principio Del mundo El ser perdonado Porque no había sido Perdonado Cuando Jesús Resucitó Dijo La paz Se hago a ustedes Y Yo Los Y Doy El recibir Del Espíritu Santo A quienes Les perdonen Los pecados Les serán Perdonados Es lo primero Que Jesús Da cuando Les da El Espíritu Santo Les manda Que perdonen Los pecados Así está En el Evangelio Eso es lo que dijo En el lugar Jesús Entonces Amados hermanos Bendito sea Dios Que hay El perdón Que Dos cosas Ya finalmente Ya terminó Es Sacamos De este Evangelio Que acabamos De De oír Este Evangelio Pequeñito Que El que oye A Jesús Él va con Jesús A la salvación Porque Él mismo Lo dice El que a vosotros Oye A mí me oye El que vosotros Rechaza A mí me rechaza Rechaza A mi padre Así termina Entonces Oír a Jesús Tenemos que oír a Jesús Podemos Oírlo Somos libres Pero Oír a Jesús Vamos Por el camino Oír a Jesús Significa Hacer lo que dice Jesús No Oír a Jesús Que significa Quedarse Solo Y destruido Quedarse Solo Y destruido Sin Jesús Nos quedamos ¿No? Porque Él mismo Lo dice Sin mí A la ruina Venirse a la ciudad De Capacabú Las ciudades También A las ciudades También Habla Jesús De las ciudades Dicen Las que no reciban El reino de Dios No se van a ir A hundir Las que oigan El reino de Dios Y lo amen Y lo sigan Son las que van A seguir Las que van A tener Así lo dijo El Señor Una conclusión Que debemos pedir Al Señor De que Nos bendiga Bendiga Nuestra ciudad Que esta ciudad También oiga Busque No Conozca Al Señor Para que Haya Salvación Aquí en esta ciudad Que nuestra familia Que nosotros Cada uno de nosotros Es la persona Oigamos a Jesús Y la Santísima Virgen Nos está diciendo Que oigamos a Jesús A su Hijo Que María Santísima Nos bendiga Amados hermanos Porque estamos aquí ahora En su casa Y bendiga A todos los que están aquí Y damos al Señor Su ayuda Para nosotros Y para todos los hombres Diciendo Te rogamos Señor Por los religiosos Que sean siempre Plenamente fieles A su vocación Oremos Por los ricos Que no queden prisioneros De sus bienes terrenos Y descubran el valor De las verdaderas riquezas Oremos Por los pobres Y los que pasan hambre Que encuentren ayuda En sus necesidades Oremos Para que quienes vivimos En esta ciudad de México Que logremos crear Vínculos mutuos De amor De simpatía De ayuda Y de amistad Oremos Para que con el trabajo De este día Cooperemos A la construcción De un mundo mejor Oremos Por todos los hermanos Damnificados Por los fenómenos De la naturaleza Oremos Por los que han perdido La vida En estas circunstancias Para que sean Acogidos En los brazos Misericordiosos Del arraigadísimo Dios Por quien vivimos Oremos Por nuestros hermanos Peregrinos De Concaí Centella Oremos Por nuestros hermanos De rogados Señor Escucha Señor Nuestras oraciones Y haz que viviendo Como hijos de la luz Merezcamos ser escuchados Siempre por ti Por Jesucristo Nuestro Señor Nuestro Señor Nuestro Señor Estás oульт Por nuestro sol Por nuestros hermanos Nuestro Señor á You Amn Esp° Toma divina y tan bien cambiarán, llenarán mi alma en tu gracia y tu paz. Vino y Pán, educación es fea en ti la gloria, Señor. Vino y Pán, educación es fea en ti la gloria, y en tu gracia y tu paz. Vino y Pán, educación es fea en ti la gloria, pero tú, por tu bondad, las formas de nuestra oferta en ti, Señor. Toma divina y tan bien cambiarán, llenarán mi alma en tu gracia y tu paz. Amén. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, Padre de misericordia, que por inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu unigénito, concédenos que, unidos íntimamente a Él, te ofrezcamos una digna oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, Señor. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. en el cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte, y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo... Santo, santo, santo es el Señor, Dios del humilde, el sol, Dios está, El Señor, Dios está, el cielo, en el cielo, en pieta que viene el nombre del Señor, oh, salva el cielo, Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José Los Apóstoles San Juan Diego Cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y llené a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que viviste reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu dénse fraternalmente un saludo de paz que viviste reina por los siglos de la paz leo 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 El pecado del mundo En piedad de los otros Correo de Dios Bendito es el pecado del mundo En piedad de los otros Correo de Dios Bendito es el pecado del mundo En piedad de los otros Este es el Cordero de Dios Que quite el pecado del mundo Dichos los invitados a la cena Bendito es el pecado del Señor Bendito es el pecado del Señor Bendito es el pecado del Señor Amén. 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 Es ya tradicional este gesto de intercambio de flores entre México y España, entre Guadalupe y el Pilar de Madrid envían cada año a la Basílica de Guadalupe como un homenaje a la Santísima Virgen, unas bellas rosas del Parque del Retiro de Madrid y de aquí de la Basílica se envía también con ocasión de la fiesta del Pilar de la Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, unas flores, unas orquídeas, con motivo, repito, de la fiesta el 12 de octubre de la Virgen del Pilar. Todo esto se hace o lo hace a través de la mediación de la Fraternidad Iberoamericana. Ahora vamos a bendecir las flores que enviaremos con unas cartas que enviamos también a la Alcaldesa de Madrid, al Alcalde de Zaragoza y al Obispo de Zaragoza también. Dios nuestro, que hiciste que de nuestra tierra brotaran esta diversidad de flores, bendice estas orquídeas que tu pueblo hoy te presenta y concédenos que la devoción a María, madre de tu hijo, se traduzca en una verdadera actitud evangélica de amor y servicio a nuestros hermanos, para que así, como estas flores agradan a nuestros sentidos, así nosotros te agrademos a ti y a nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Gracias. 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 Gracias.